Lo ha anunciado el líder de la organización islamista Ayman al-Sawahiri, a través de un video difundido este miércoles en el que ha especificado el nombre de la nueva filial, Kaedat al-Jihad, y el de su número uno, Asim Umar, jefe del comité de la Sharia de Al-Qaeda para Pakistán. En la grabación, al-Sawahiri afirma que el objetivo es instaurar un califato musulmán en la región para que el Islam vuelva al subcontinente indio. Para ello, Kaedat al-Jihad operará en países del sur asiático como Birbania, Bangladesh o la India, concretamente en las regiones de Assam, Gujarat y Cachemira. Al-Sawahiri se refiere a la situación que vive el Islam en esta región. El líder islamista culpa a los dirigentes de esos países de atacar al Islam en sus territorios. La Agencia de Seguridad de la India ha emitido inmediatamente después de dar a conocer la existencia del video una alerta de seguridad en varios estados del país. El anuncio de la creación del nuevo brazo armado de Al-Qaeda llega después de varias condenas a muerte de líderes islamistas implicados en crímenes de guerra en Bangladesh. También, en el caso de la India, donde hay un 15% de musulmanes, llueve sobremojado. El Ejecutivo de Delhi activó las alarmas cuando supo que jóvenes de varias regiones del país se habían unido a las filas del Estado Islámico de Irak. El movimiento creado por Osama Bin Laden, ideólogo de los atentados del 11 de septiembre de 2001, parece perder terreno frente al dirigido por Abu Bakr al-Baghdadi, que se ha autoproclamado califa del Estado Islámico y llama a todos los movimientos yihadistas a la obediencia. Surgido como una filial de Al-Qaeda, Estado Islámico rompió con Al-Sawahiri en 2013. Surgido como una filial de Al-Qaeda, Estado Islámico rompió con Al-Qaeda,